Música 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 Funda Música Música ¡Vamos! ¡Está ciego! ¡No vea arquero! ¡Gol! ¡Está ciego! ¡No vea arquero! ¡Gol! ¡Bes una gracia ahí! ¡Gol! ¡Aleza, no puede que te mueva la tuta! ¡Aleza! ¡No te cae la lista! ¡No sé! ¡No! ¡Ya hay la culpa! ¡Ya está listo! ¡Aleza! ¡Gol! ¡Así! ¡Gol! ¡emiahía la culpa! ¡Que? ¡Bueno! ¡Esis! ¡Vamos! Al palo derecho, al palo izquierdo, vamos, dale, dale, dale Al palo derecho, al palo izquierdo, vamos, dale, dale, dale ¡Vamos! ¡Vamos! Poseras de vemos que logro, a la pelota ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! Así, mierda, gol. ¡Patea! ¡Patea! ¡Gol! ¡Bravo!